Por tu responsabilidad, La Paz, líder en la lucha contra el coronavirus. Por tu conciencia, La Paz, líder en vacunación. Por tu constancia, La Paz ama la vida. Gracias al compromiso de todos, podemos mantener festejos y reactivar la economía. Sigamos sin bajar la guardia. Gracias, La Paz. La Paz, ciudad de movimiento. Gobierno Autónomo Municipal.